He aquí el mar, el mar donde viene a estrellarse el olor de las ciudades, con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres, esas barcas que pescan a la orilla del cielo, esos peces que escuchan cada rayo de luz, esas algas con sueños seculares y esa ola que canta mejor que las otras. La salud del océano es crítica para el futuro de nuestro planeta. Sus corrientes regulan el clima. Sus microorganismos producen al menos la mitad del oxígeno que respiramos. Y sus ecosistemas generan alimento e ingresos a millones de personas que dependen de la pesca y la acuicultura para sobrevivir. Pero el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la sobrepesca están amenazando nuestro océano. Chile tiene un alto grado de vulnerabilidad a este fenómeno global y sus efectos amenazan especialmente a la pesca artesanal y a la acuicultura de pequeña escala. Un sector que emplea de forma directa e indirecta a más de 200.000 personas, de las cuales un 24% son mujeres. Para muchos de ellos, esta actividad es su única fuente de ingresos. Protegerla y hacerla más sostenible es cuidar el bienestar y asegurar el futuro de las próximas generaciones. Es por eso que el país está implementando distintas iniciativas dirigidas a fortalecer el sector de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala. Así como la investigación y generación de conocimientos en materia de cambio climático, vinculados a estos importantes sistemas socioecológicos. Una de ellas es el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático. La iniciativa fue ejecutada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Ministerio del Medio Ambiente, e implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Chile. El proyecto contó con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y su objetivo central fue reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de los pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala en el país. Para abordar este desafío, se realizó un estudio de vulnerabilidad climática que seleccionó cuatro caletas piloto de las zonas norte y sur del territorio nacional. La caleta Riquelme, en la región de Tarapacá. La caleta Tongoy, en la región de Coquimbo. La caleta Coliumo, en la región del Bío Bío. Y la caleta El Manzano Ualaihué, en la región de Los Lagos. En estos sectores costeros, las actividades del proyecto beneficiaron a más de 1.300 hombres y cerca de 760 mujeres. El proyecto impulsó medidas de adaptación de las comunidades a condiciones generadas por el cambio climático, como la menor disponibilidad de especies marinas para la pesca y la acuicultura, el aumento de la temperatura del mar y una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como los fenómenos del niño y la niña. Siguiendo el enfoque de adaptación, el proyecto empujó prácticas que generan un valor agregado a los productos que tradicionalmente se obtienen de la pesca, diversificando así su actividad productiva y sus alternativas de desarrollo. Este es el ejemplo de los pescadores y pescadoras de la caleta de Riquelme, ubicada en el centro de la ciudad de Iquique, quienes participaron de capacitaciones de medición ambiental que les permitieron identificar las mejores condiciones para potenciar su actividad y explorar nuevos cultivos. Bueno, se abordaron algunos puntos para monitorear. En la zona específica, con el GPS, podíamos localizarlo. Pero también, fuera de esto, estuvimos haciendo medición de salinidad, estuvimos haciendo mediciones de oxígeno, estuvimos haciendo mediciones también de visibilidad con un disco, un disco X que se le llama, y que uno nos va bajando a cierta profundidad y nosotros vamos viendo cuál es la visibilidad. Tanto el buceo, la extracción del pulpo, por ejemplo, como también la pesca, está muy ligada a los cambios de oxígeno y temperatura, porque en 14 grados, por ejemplo, los peces emigran, pero en 18 grados tenemos como una temperatura ideal para el trabajo. Y en la segunda actividad fue el asunto del cultivo, porque esto es un proyecto solamente de experimentación en lo que es la chicoria, para ver si en ese lugar se adapta la chicoria y también se puede poblar ese lugar. La técnica del ahumado de pescado es uno de los procesos que busca otorgar mayor atractivo y valor comercial al producto final. La verdad que me motivó porque lo encontré interesante, o sea, habíamos bastantes mujeres, había igual hombres, y fue bonito porque se dio, bueno, ellos pusieron todos los implementos, llevaron el mono, los salaron, nos dieron toda la receta, como se dice. Hoy aprendí a ahumar el monstruo, todavía tengo el cuaderno anotadito de todo cómo se hace el ahumado. Se dejan 10 minutos, solamente 10 minutos en la salmuera esa, se sacan, se dejan unos papelitos y después se ponen las planchas. Y una vez que están las planchas, se van al horno. Y ese horno, pues ya demora 40 minutos y de ahí sale el ahumado. Es buen producto para vender. Se ve una buena alternativa como para después comenzarlo a hacer. Si hay opciones, solamente hay que buscar el espacio donde hacerlo, que eso es lo que hoy en día falta, el espacio. Bueno, más futuro, lo único que sería es que la mujer participara más, sobre todo las niñas, lo mejor, las hijas pescadores, que se incluyan más, a lo mejor, en programas, en aprender otras cosas. Otro eje de adaptación desarrollado por el proyecto fue la integración de mujeres a la actividad acuícola. En la caleta de Tongoy, flanqueada por playas de arenas claras y un oleaje manso, las mujeres están liderando cooperativas acuícolas y explorando diferentes formas de agregar valor al cultivo de ostras y ostiones. Nos fuimos dando cuenta de que la ostra no solo se vende al paladar, que se llama, que es la concha y tú te la comes, ¿cierto? Se llama al paladar, sino que también puede ser con un valor agregado. Y ese valor agregado es el que queríamos nosotros poder comprender cómo se hacía. Fuimos haciendo la ostra al paladar, pero al vacío, con quesito, con unas especies bien ricas y nos fue súper bien. Éramos pescadoras artesanales. Nosotros habiliamos a ayudarle a lo mejor a nuestros esposos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, que fueron pescadores también. Y dijimos, ¿por qué no tenía algo propio? Y fue la oportunidad que nos dio la FAO, el gobierno regional, el Ministerio de Medio Ambiente, que nos dio para poder agruparnos y decir, nosotros podemos ser acuicultoras. Nosotros con esto tenemos la posibilidad de alimentar nuestras casas, de poderle darle trabajo a nuestros hijos, de poder ver la visión para enseñarle a nuestros nietos. Entonces, es una experiencia maravillosa que la vamos a seguir, no la vamos a dejar, va a estar acá, con nosotros. Nosotros somos, en este minuto, las mujeres más felices de esta caleta. Relevando su experiencia y tradición familiar, las mujeres ven en la acuicultura un potencial exportador y una alternativa viable para las próximas generaciones. Nosotros tenemos un lema que es que nada es imposible. Nosotros nos vemos en cinco años con una planta de proceso que nos va a manejar nuestros propios productos, donde va a llegar ese producto a Europa, a Asia, a cualquier otro lugar del mundo, que es un producto certificado orgánico con su PSMB y su PAC, obviamente, de calidad. También nos vemos con una planta de lavado, orgánica y sustentable, que incluye a toda la economía circular de recolección de basura, porque es todo orgánico, hasta nuestra basura es declarada orgánica, así que podemos sacarle provecho a todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros nos vemos desarrollando no solamente la acuicultura, sino que también los subproductos de la acuicultura. Aprendiendo, aprendiendo, innovando y llevando a lo mejor nuestra experiencia y nuestro emprendimiento al mundo. El proyecto incluyó diversas capacitaciones en materia de cambio climático, las que enriquecieron el conocimiento que pescadoras y pescadores han acumulado en sus años de práctica mar adentro, sumando datos empíricos y mejorando así la toma de decisiones. En cambio, ahora podemos decir, mira, tenemos una baja de oxígeno o la tuvimos hace dos días, porque tenemos los datos que están en nuestra oficina, hay una pantalla que está conectada y nos entrega una información casi instantánea. Y en nuestra actividad eso es muy importante, es muy importante que los cultivadores sepan lo que está ocurriendo o qué nos podría ocurrir y cuando hablamos de cambio climático, creo yo que nosotros, más que nadie, es quienes a diario lo estamos palpando. Y gracias al apoyo de FAO, es que nos permite contar hoy en día con un proyecto de factibilidad de planta, de planta de proceso de nuestros bichos. De tal forma que nuestro asociado y nuestra cooperativa no solamente sea una productora de carne, de individuos, sino que sea una productora, ojalá, de producto. Entonces, la visión hacia el futuro, tenemos un potencial tremendo. No solamente esta cooperativa, creo yo, sino que la gente relacionada con el mar en este sector. Oculta entre grandes acantilados y roqueríos, se encuentra la bahía de Coliumo, en la costa de la región del Bío Bío. Aquí, mujeres y hombres de tradición pesquera trabajan por nuevas alternativas productivas basadas en la identidad local. Yo creo que lo que se ha hecho con el proyecto es tratar de diversificar a lo que se hacía antes. Por ejemplo, hay una agrupación de algueras que ya hace crema de alga. Hay unos jóvenes que también hacen cerveza artesanal, pescado ahumado. Ya se sale de lo típico que se hacía aquí en Coliumo, que era vender cosas relacionadas al mar, pero ahora se está innovando en productos que tengan identidad local. El proceso del pescado ahumado, si bien alarga en cinco veces más lo que es la conservación, el hecho de sellarlo te quita el aire del envase, es un sellado al vacío. Por lo tanto, el pescado dura mucho más en el refrigerador. La chicoria, la luga y el pelillo son las principales algas que se recolectan y comercializan en Coliumo. Pero los cambios en el clima y en el ecosistema costero han reducido su disponibilidad de manera dramática, mermando los ingresos de las tradicionales recolectoras. Frente a esto y con el apoyo del proyecto, las mujeres de la Agrupación de Algueras y Recolectoras de Orilla dieron sus primeros pasos en la producción de algas a través de la acuicultura, lo que les permitirá contar con un abastecimiento seguro de materia prima para diversificar sus productos, dando un valor agregado para productos alimenticios y cosméticos. Ahí a nosotros nos permite darle un mejor valor agregado a las algas, sacar la alga más limpia, está sobre la superficie del agua, si usted se fija ahí, eso nos permite a nosotros ir nosotros mismas y cosechar el alga, subirnos a una embarcación y levantar las líneas y sacar el alga que nosotros queremos y lo atraemos ahí, tenemos un galpón donde nosotros podemos hacer la limpieza, secarla y enfardarla. Nosotros tenemos nuestro conocimiento, sabemos hacer las cosas y ya tenemos experiencia en todo esto y nosotros queremos desarrollar y darle trabajo a más gente, a más personas, darle trabajo, no nosotros las 46 mujeres, porque dentro de esas 46 hay cuantas familias. Quiero en primer lugar agradecerle a la FAO, al Ministerio del Medio Ambiente, a la SUSPESCA y a toda la gente que fue posible hacer este proyecto. Otro de los pilares de adaptación del proyecto fue la instalación de capacidades para generar nuevas alternativas de empleo basadas en el desarrollo turístico de la zona, un desafío que las vecinas y vecinos de Coliumo hicieron suyo con la creación de emprendimientos, aprovechando la geografía local. El Coliumo, más allá de la pesca, también es buceo, tiene caminos, tiene trekking, tiene productos con identidad local, tiene una oferta gastronómica importante y toda esta actividad en su conjunto permite a las personas de Coliumo tener alternativas para adaptarse de mejor manera a los efectos del cambio climático. En el extremo austral del país se ubica la caleta El Manzano, una pequeña localidad de difícil acceso en la comuna de Hualayhue, que es la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Su número de habitantes bordea a las 400 personas, que en su mayoría se dedican a la pesca y la recolección de orilla. Durante los últimos años, las variaciones climáticas redujeron la disponibilidad de los peces que históricamente se extrajeron en el sector, empujando a la comunidad a la diversificación productiva. Y la idea de acercarnos muy fuertemente a este proyecto es porque estamos viendo situaciones que nunca antes se habían visto, cambios, por ponerle un ejemplo, lluvias excesivas, cosas inexplicables, como cuando ya tuvimos que transformarnos en cultivadores también de choritos, nos pusimos a trabajar en captación de choritos porque ya nos dimos cuenta que había una disminución en la biomasa de la merluza, entonces tuvimos que diversificar y nos hemos ido dando cuenta que hay muchos, muchos cambios cada año prácticamente. La coordinación puntualmente se hizo con el equipo que tenemos de la FAO, con las organizaciones en general. Tenemos aquí involucrados juntas de vecinos, la escuela, comunidades indígenas, sindicatos, federación, dirección zonal, o sea, es un equipo completo que cada día le va tomando más interés y como decía yo anteriormente, encontramos explicaciones a lo que antes no podíamos. Los talleres y capacitaciones sobre adaptación ayudaron a las recolectoras a implementar nuevas formas para comercializar sus productos, sumando, por ejemplo, la venta directa al público. ¿Quiere que le diga la verdad? Lo que más me ha llamado la atención es que las autoridades han estado más presentes aquí en el sector. Eso me ha llamado la atención y eso para nosotros es súper bueno porque nosotros así aprovechamos de enfrentar las cosas malas que suceden y así aprovechamos de que las autoridades también vivan lo que nosotros vivimos. Yo creo que nosotros hemos aprendido a cuidar más nuestros productos porque antes nosotros entregábamos a los proveedores y sacábamos todo lo que podíamos. Entonces, ahora como nosotros ya podemos vender al público nosotros directamente, nosotros sacamos lo que nosotros vamos a vender y vamos a utilizar en el día nomás. Entonces, eso también ha llegado a darle un valor agregado a nuestros productos. Nosotros decimos no vamos a cobrar tanto alquilo. Y logramos, hemos logrado salir adelante y así cuidar nuestro medio ambiente porque el pelillo, las algas, nosotros lo reutilizamos como abono para los productos que nosotros sembramos, para la hortaliza, para las papas. Y a la vez es sustentable para el medio ambiente y para las praderas. Con las actividades en estas cuatro caletas piloto de la zona costera del país, el proyecto de adaptación del sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático cierra un ciclo. Pero deja el terreno abonado para que las comunidades se escalen, generen nuevas alternativas de empleo y potencien su desarrollo local. Entonces, somos un gran potencial estamos hablando de la pesca artesanal que hoy en día opera alrededor entre 12 y 15 millones de hostiones al año. Que eso era impensado siendo que el Banco Natural en los años 80 según los estudios daba 10 millones de hostiones. Y eso genera economía. Economía circular, economía doméstica. Hay pescadores que han salido de la pesca y se dedican 100% al cultivo. Hay otros que hacen una dualidad de funciones y otros no hay dedicados al tema administrativo, otros tenemos nuestras pymes o emprendimiento. Yo los invito ojalá puedan venir en cinco años más y poder hacer de nuevo esta entrevista y poder decirle pudimos, pudimos, estamos acá y somos mujeres, lo más importante, somos mujeres. El cambio climático es un proceso que no se detiene y sus efectos solo se acrecientan con el paso del tiempo. impulsar iniciativas que los ayuden a adaptarse a esta nueva realidad es urgente para que la pesca y la acuicultura artesanal en Chile no dejen de existir. Las comunidades costeras que dependen de los recursos del mar no pueden esperar. ¡Gracias!